que se llama Carlton Hill una trampa de velocidad que hay que superar los 273 puntos kilómetros por hora yo pienso que es por aquí por este lado como con un auto veloz, siempre cojo el BOWLER, MOSSLER siempre, siempre, yo para este evento siempre cojo el mismo el 2010 MOSSLER MT900S en 100 metros, gira a la izquierda en 100 metros, gira a la izquierda en 100 metros, gira a la izquierda llegaste a tu destino desculperamos ¿como aquí? comiendo escolar ¿tiene que? dame no, vamos a dar el pelchito del pelado ahí superamos el la trampa de velocidad no te iba empezó a salir una pro y ya me voy no tenemos que llevar también el 10 hay uno ¿no que? ¿pueda lloviendo? ¿o no que lleva para allá? ¿ah? hay otro